transa racita también receta youtube era bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes a la continuación de la serie la sopa de mods y bueno raza hay güey pero te pero te no 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 creemos no creemos no queremos no queremos o qué raza como ven hice algo atrás de bambalinas mientras se hacía nuestro mano liuma nos quedó cobalto nos hizo falta más del otro pero era un reverendo de s de madre quité cofres de aquí y quité los cofres de aquí quité los hornos de aquí y los puse acá y con el mismo material o sea vamos a ser sinceros ni modo que me haya dado material puse aquí mis sobres puse aquí mi comida pues aquí en las máquinas o cosas y extras las plantas las herramientas de las cochinadas cochinadas así es cochinadas y pusimos los hornos por acá ok en la parte de abajo hicimos otro otro de material miren aquí puse mis aluminio mes aluminio chingados mis vamos a agarrar un poquito más mira ya volvieron a crecer hay de amadre raza experiencia ahorita no me preocupo por la experiencia porque tengo demasiada tengo 40 de experiencia a puta madre tengo 40 de experiencia y no creo que necesite nada más aquí no ha crecido ni uno no no me ha dado nada más buh 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 y recontra buh tenemos 32 y les voy a dar un quick un quick tour como dienos gabachos un tour bien rápido como si no por acá abajo tocó 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 aquí seguimos funcionando miren tenemos obsidiana carbón y quitamos todo lo de aquí sí para llevárnoslo acá arriba no sé cuánto le falta para 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 acabar pero en fin hicimos barrels hicimos unos cuantos barres para meter coble arena madera grava tierra este es del de de esta madre pero por lo armé tenemos stone tenemos netherrack acomodamos aquí los barrios no más sencillo pusimos la cruz que nos hallamos se acuerdan la vez pasada ahora sí nos vamos a dedicar a hacer se acuerdan nuestro súper pico el pico necesitamos esto necesitamos esto para hacernos tu nuevo pico no es de que de que esto no nos haya servido dónde está mi pico dónde está mi pico tenía un pico quebrado bueno este está bien este está bien pero y pues ahora está bueno ni pedo este es paper writing este lo vamos a necesitar vamos a hacer nuestro pico poco ok y luego quitamos este y aquí nos dio manolium manolium y de aquí ya lo vamos a aquí está aquí está aquí si lo iba a reparar por eso lo he puesto allí muy bien qué vamos a hacer le vamos a ponerle unos cuantos y en los días aquí pasan muy prontos vamos a dormir duerme aquí la duerme 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 vamos a ponerle un modificador más me hace falta más oro y esta madre debería de ir allá abajo vamos a bajarlo rapidísimo y según yo acomode y no acomode ni madres necesitamos un diamante pacapumpis acomodamos mejores bueno cinco de estos vamos a poner nuestro carbón aquí nuestro está hasta acá y voy a hacer un modificador con este oro que tengo aquí paz pum y de aquí necesitamos cubos de resto con de este de mientras no importa acá lo podemos poner modificador ponemos este aquí y lo que queremos es tiene velocidad pero miren si le pongo 13 raza o sea pinche pico de piu 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 a madres y con este ya nomás miren hasta aquí puse mis pinches ahí esta pinche piedra que está haciendo aquí esta pinche cobblestone puchi ah hacemos hacemos un cubo de de orégano y miren eh eh ahi está mi mi dc pongo este de oro pongo un diamante pum pongo un modifier más a huevo si y luego de aquí ta 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 ro 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 eeah que tengo que hacer aaaah para pa 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 paaa Con obsidian Con obsidian Si, creo que con obsidian Necesitamos hacer una de las plaquetitas de obsidian Perfecto Papel raza, vamos por papel Que voy a hacerme otra espada Más perro en zona Más perro en zona Aquí debería de estar sembrando Más de este Más de este, a ver, necesitamos Pero es que esos tengo justitos Necesito estar metiendo más cañita Por ahí, luego vamos a ir por más Corre aquí, la corre Móchete con la fruta Estas son las que necesito saber Como chingados, a ver Ah, esto es lo que quería saber Bowls con Fruta, me da Dos de estos A ver si podemos hacer unos cuantos bowls de frutita Así, así, así Hacemos cuatro Yo creo que con estos basta Vamos a poner la madera ahí En comida Tenemos estos Tenemos estos Tenemos de estos Según esto, si yo pongo esto aquí Pongo estos aquí Este aquí Este aquí Oh, es que tienen que ser del Natura Este es PAM Este es Natura Ay, wey, pero es del mismo ¿No hay pedo? No, si hay pedo Bueno, ahorita vemos ¿Qué iba a hacer? Oh, sí, papel No tenía más papel Por aquí Sí, aquí tenía más papel Muy bien Y lo que no recuerdo Raza, permita Te regreso, Raza Es que quería ver Cómo se hacía una Una que ocupo de ser Que es esta Ojo, ojo Para este necesito Es esta mariposita, ¿no? Esa sí la tenemos ¿Qué es esta? A ver, pues hazla Y esta de todas maneras Nos la vamos a quebrar De paper mates La vamos a hacer de papel Gracias Quitamos Ponemos por acá Mira, pinche mamá De todas maneras Ya tengo otro Tenemos esa de papel Y si no me equivoco Es con este Y este Vamos a ver Si los podemos hacer De maloniums Muy bien Si los podemos hacer Presta Tenemos este Y tenemos este Que van a ser Nuestras armas principales Raza Ok Si no me equivoco Es este así Es este así Y este así Y ya tenemos Nuestra arma Con cuatro Raza Ocho de ataque Ahora Nosotros ya hemos hecho Una que era La mamalona Tiene seis Ya es Un verga Somales Ya nos podemos ir A matar esos pinches Blaze Porque necesitamos Cositas de por allá Para seguir armando Nuestro pico bien perro Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, le vamos a poner Modificadores Raza ¿Qué modificadores Le vamos a poner? Bueno, necesitamos Primero De estos Nether Quartz Vamos a hacer Unos cuantos Nether Quartz No, no, no Así no, ¿qué eras? Que la verga Así entonces Mejor pa' mí Tucu, tucu, tucus Miren, raza Eh, eh, eh Ponemos este aquí Ponemos este aquí Sí Y nos va a dar Sharpness Sharpness Hasta setenta y dos Y no alcanzó El charmes No alcanzó El pinche sharpness Eh De aquí Le vamos a meter Ya ven que fuimos Para allá Eh Y Y Y Le vamos a meter Unos Necrotic Bones Sí Miren, le ponemos unos huesitos Sí Nos va a dar Necrotic Lifesteal Sí Ahora, ¿qué va a hacer? Cada vez que Ya Ya Nos va a recuperar Vida Ah Ah Ah, raza Eh Eh, ¿qué más tenemos? De estos lingotes Vamos a necesitar Más Poc, 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 poc Siete Ocho Nueve Creo que con esto La libramos Porque vamos a hacer Otro modificador Eh, Haze No necesito Eh, necesito Lo que había hecho De unas madres De aquí Que vamos a ver Sí, aquí está Molten Obsidian Y este es Con este Todo es por armarnos Más o menos Paré por 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 esa madre Y necesito, raza Una madre que es El Los dollies Necesitamos un dolly Que es con iron Ok Iron, iron Presta No, silver Iron Iron ingot Sí No, se hace con este Muy bien Y ponemos este así Miren, paz Y lo ponemos este aquí Pum Ya tenemos un dolly ¿Cómo hacemos el diamond dolly? El diamond dolly Lo vamos a hacer así Aquí diamante Sí, aquí Un, dos, tres Lo ponemos aquí abajo Rep Ponemos este dolly Pum Ya tenemos diamond dolly Este nos va a servir De amadres ¿Para qué? Ahorita van a ver Tas, 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 tas Que quiero llevar Unas pinches Lampari Ah, pendejo Metemos aquí Tu, 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 tum Y Metemos este aquí Metemos esto aquí Por lo pronto Eh Ah, ah, ah No, 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 este Por favor Presta Este nos va a dar reinforcement ¿Sí? Nos va a dar reinforcement A nuestra Super espada Miren ¿Sí? Me queda un modificador Reinforcement Creo que le podemos meter otro Pero para eso Necesito meterle Un modificador más El modificador más Igual Ya se la saben Uno de diamante ¿Sí? Ah, no, aquí está Ah, y voy a metir pinche allá Bueno, ni pedo Espero y me voy a sacar Diamante Si no, ya sabemos que vamos a ir a buscarlo Lo podemos ir a buscar Por eso no hay pinche problema Metemos el oro Metemos el diamante ¿Sí? Metemos nuestra espada ¡Pum! Y ya tenemos un Modifier Más ¿Sí? Tenemos un modifier Y todavía le vamos a meter Más cuarzo Más necrotic Y Y Y Y Y Y creo que nada más Raza Creo que Creo que nada más Déjenme veo Si le puedo meter Más Más Déjenme cuánto Me quedó del Ay Si acabó Si acabó El obsidianos Hijo de su Madifuckers No sé si se fue Buchito En esa madre Reinforcement ¿Cuánto tiene de ataque ahora? ¡Mi espada! Tenemos Once De ataque Raza Más aparte Nuestro Super Pico Este lo vamos a dejar Acá chingar su madre Fuchi Fuchi no te quiero Este si me lo voy a llevar Lo voy a reparar Lo voy a reparar Al pobre Porque está medio jodidón Ya me lo está Ya me lo está Ya me lo está Ahí está Bien Al 100% ¿Qué iba a hacer con este? Tenemos Tenemos cuántos Modifiers Nos queda Un modifier más Y nos queda Ponerle redstone A morir Vamos a seguirle poniendo Redstone Redstone Metemos Todo el pinche Haze posible A Hust Y 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 No creo que me haga falta Nada más Raza Me hace falta Unos Pero Pero creo que eso Hasta Hasta después Si no Esto Vamos a poner aquí En los ores Puc 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 Esto lo acomodamos Y está siendo de noche Otra vez Valiendo madre Dormimos Déjenme ver si puedo hacerme Unas frutitas Raza Es del Natura Y quiero aprovecharlas Vamos a ver si Ay Amanece 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 No sé Es mamón Esto que es Botanical Voy a llevarme Esas manzanitas Voy a tumbar Con este palo Estos son Del PAMS Harvest ¿Qué es esto? Inmatura Y dije ¿Qué? ¿Y esa mamada? ¿Qué? Yo me las voy a comer Es que yo creo que Esas son de las Bueno Vámonos Raza ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a irnos de regreso Ahora si tenemos una espada Que valga la pena Pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Rápido A agarrarnos El Spawner Raza De los Blaze Un tas putito Blaze Spawner Está allá Ahí viene Bien, bien Déjate venir Vamos a calarlo Déjate venir Adiós De estos Necesitamos Si nos están tirando Cuanta madre Me subiré Por acá Yo creo que sí ¿No? Ay, güey No ¿Qué es esto? Nether Mitrull Nether ¿Quién sabe Qué chingados? A ver Este es el portal Para allá Está el Blaze El Blast Spawner Y me vine Sin las pinches Antorchas Qué idiota Bueno Este pinche Dolly Lo vamos a poner aquí Uy, de este Sí necesitamos Presta Para la orquesta Lo bueno es que Estos no ocupamos Las pinches Antorchas Para mí Ahí Ya me harté Eh, raza Untan los Blaze Nether Lápiz Portal ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas librarla Contra mí? Pinche pendejada Voy a llevar Una de estas Ah Portal ¿Esa luz De qué es Pues Aquí está El Spawner Osmium Netherlit Lápiz Ok Ahora vamos a quitar Este Vamos a poner Este Lo vamos a poner Así Miren, 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 miren Tukuru Tenemos un Blaze Spawner Nomás el único Problema Es de que tenemos Mining Fatigue Este es el único Problema Raza Que Eh Salgan Este está perfecto Porque no Porque no pueden Volar Para ningún Pinche lado Teteretel Estos y Esperen Ese Ese Veja Te Te Veja Te Vean qué chulada, raza. Que sigan. Voy a ocupar más blaze. Blaze rods. Ya vean, raza. Ya nada más hay que esperarlos poquito. Hay que esperarlos poquito. Con permiso. Esta espada nos va a durar un buen rato, raza. Necesitamos también matar a uno de esos pinches gas, raza. Una Ned Star también nos puede dar un... Ahorita van a ver qué es lo que quiero hacer. Necesito más blades para hacer unas cosichas por ahí. Cinco. Tarde pero sin miedo. Tarde pero sin miedo. Esos espirititos que castrosos, eh. Ya lo mato, chingasumae. Tal wey, ya se fue. Ahí se fue, chingasumae. Necesito matar. Mira, aquí está arriba el pinche gas. A ver si me salen más esqueletitos, porque también necesito esqueletitos, raza. Mob school blaze. Ya tengo nueve. Yo creo que ya tenemos todos los que necesitamos al portal. Si es para acá el portal. No importa, no importa. Me pelan los pinches dientes, culos. Hijo de tu pinche madre. Me pelan los dientes. Ya tengo un blaze spawner para poderlos hacer cuando se me antoje ahí en mi casa. Se la pelaron. Un esqueletito que raro, eh. ¿Dónde está el portal? Ah, para acá está el portal. Ya le iba a cagar. No hay nada. Bueno, vámonos para la casa, raza. Muy bien. Nos sirvió de maravilla, raza. Podríamos haber hecho un episodio tan más exitoso. Ok, raza. Necesitamos hacer... Uno de estos. Un lava crystal. Master blood. De estos tenemos, ¿no? No, este no es. Uno de estos. Lava crystals. Necesitamos... Blaze rods. Fire charge. Está bien sencillo. Vamos a hacer uno de estos. Ahorita van a ver para qué lo quiero. Inmature apple. Ok. Entonces decimos que uno de estos... Nos va a dar dos. Ahí wey. Otros dos. Y de aquí necesitamos... Ah... Mira, aquí tenía otro... Magma Creams. ¿Qué es lo que se ocupa? Cole y gunpowder. No mames. ¿Cómo gunpowder? Gunpowder no tengo. Tengo... Tengo clay. Siempre tengo montones de gunpowder... Y ahora resulta que no tengo. Pude haber sacado un puño. Ay, dejen dejo esto. Que esto es lo de las máquinas y etc. Ahí está. Me quite un pesote de encima. Ahí está. Tenemos... Nether... Este se queda. Esto se queda. Esto se queda. Flame string. No sé qué sea. Oye, este flame string se va a ir para acá. En las máquinas y las cosas y etc. El papel. Esto se va a la comida. Este string también aquí se queda. Esta la voy a poner. Esta también. Tengo un chingo de estas calaveras de idiotas. No sé para qué puta son. Y aquí vamos a poner otra. Muy bien. Bien. Vamos a ver si el quarry de pura chingadera, Raza, tiene... Algo. De interés. Nada. Necesito gunpowder urgentemente, Raza. ¿Cómo lo voy a sacar? No tengo la mínima idea. Ya sé cómo. Ya sé qué voy a hacer, Raza. Déjenme voy para acá. Y vamos a checar nuestro mapa. A ver si hay algo por acá. Miren estas madres. Estas berries son del natura. ¡Bien! Vamos muy bien. ¡Muere! ¡Muere! Blueberries. ¡Muere! Aquí no... 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 No spawnean... Mobs. Aquí dice que aquí abajo hay creepers. A ver. Vamos a ver. Necesitamos un creeper. Bueno, unos tres. Dos nomás. Que me tiren gunpowder. ¡Ay, mira! Hay aluminio sin querer. Presta. Cerquitas, para acá. Este es del pinche árbol pedorro ese. Muy bien. Entonces hay que seguirle para acá, Raza. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a adelantar un poquito el episodio. Para ver qué tal nos va, ¿no? No adelantar, sino tratar de matar estos bueyes antes de que... No me traje nada de madera. No importa. Este es del arbolón de allá arriba. Y... No pudimos saber... ¿Qué? Redwood... Road... Burn Time 300. ¿Qué tal? Pues esta madre se quema, pero no la puedo... Fuck. Ni modo. Así la vamos a tener que seguir. Bien. Ya estamos donde quería estar. ¿Qué tal? Ok. Creepers. Déjate venir, güey. Aquí no hay nada. ¿Qué tal? Ah, hijo de tu perra, madre. ¿Dónde? Zombies, ¿para acá? No, no, zombies por acá. Zombies por acá. ¿Por qué la oigo yo por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la oigo yo por aquí? Ah... Ah... Maldita sea. ¿Qué es esto? Gold. Yo lo quiero. Bien. ¿Me dio? ¿Compaunder? No. 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 Zombie. Muy bien, ya tengo uno Y ya tengo dos Es todo lo que necesitaba Más de estas madres de experiencia Ya me puedo ir para arriba Ay, raza, yo quiero hacer esa madre antes de irnos Perdón, lo voy a hacer larguito Poquito nomás, poquito Voy a ver eso nada más para Para acá Y de estos porque necesito hacer mis Ok, vámonos para arriba Ok, vamos a seguir Rápido, ya agarramos nuestro Esto es lo único que ya queríamos ¿Qué es esto? Copper del mecanismo No me interesa Realmente no me interesa Ok, seguimos para arriba No veo Fuck No Ahí está Salimos Salimos ¡Sí! Libertad ¿Qué quiero? Quiero enseñarles Y no quería hacer chanchulla, raza No quiero hacer chanchulla ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Mi casa es por acá Rápido, raza No quiero hacer chanchulla No quiero hacer chanchulla Ninguno de este pedazo de la serie No quiero hacer chanchulla Porque estuve haciendo pruebas Y en eso Y está bien chingón En esto nos quitamos esta madre Que no nos sirve Y el carbón El carbón, el carbón, el carbón El carbón aquí hay Correle aquí, la Correle aquí, la Correle aquí, la Correle aquí, la Muy bien Tenemos carbón Esta madre Blaze, 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 blaze Estas Aquí Este aquí Tenemos seis Gracias Bien chido Ah, chingado Voy a tener que dormir A dormir rápido, raza Esta espada De todas maneras Es una súper ultra Mega chuladísima, raza Vámonos, 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 vámonos Quitamos esto Estas las ponemos aquí Estas las ponemos aquí Estas las ponemos aquí Los sores, los sores Los voy a quitar Ay no, este no Estos también Voy a quitarme La cobel La cobel Toda la cobel Espérate, espérate Este es del Natura Y Y Y Y Y Y Pams Natura Hice más del Natura Y ya no me dio más Me hace falta uno, raza Con uno más De los De estos del Natura Ya me deja Ahora sí, raza Vamos a hacerlo Lo que nos sepa Esta madre, ¿no? Necesitamos Una cubeta Con lava Vamos en chinga Vamos a ver El pasadito, raza Ni pedo Me pasé Por un chingo Pero Es parte De las cosas Que les quiero enseñar A ustedes Algunos ya saben Algunos otros No saben Cómo el Tinkers Construct Ayuda Y ayuda demasiado, raza Por ejemplo Ya me quedé Toda la pinche lava De ahí Ya valimos madre Con la lava Al menos Para el Tinkers Construct Voy a tener que Ir por más cubetas O empezar Ya que tenemos Nuestros Blade Roads Ya no más voy a hacer Mi super pompa Y Y traerme ya La lava Del Del Nether Ok Muy bien, raza Entonces decimos Que necesitamos Los Blade Roads Y vamos a poner Los Blade Roads Así Ponemos Estas madres Así Y ponemos Esta madre aquí Perfecto Si, nos regresó La cubeta Muy bien Este lo ponemos Raza Y lo ponemos Aquí Si Este Es una Mar Mar Vi Ya Porque Vamos a Poner Por ejemplo El Copper Nos encontramos Una vena De Copper Acá De las de acá Pum 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 Así No Que es lo que hago Pum Lingotes Automáticos No ores No Directitos Los lingotes De lo que sea Raza Lo que yo quiera Aquí ya me lo voy a dar Pum Saco Saco mi super pico Pum Esmelteados Ya Todos Yo sé que es una pérdida ¿Por qué? Porque realmente No estoy salvando nada O sea Los ores No los estoy No los estoy duplicando Para que me entiendan ¿Sí? Entonces Esa es una desventaja Pero de todas maneras Raza De que sirve Sirve esta madre Entonces me queda Tres modificadores Que vamos a poner después Quiero poner un auto Chingaderas Igual a este Ya tenemos el sharpness Eh Del material que estuvimos sacando Eh Hicimos diez Se me hace que me gusta Para otro nether Otros Dos cubitos ¿Sí? Y este me va a seguir dando más Eh Más quarts Creo que es este Más sharpness ¿Sí? Ya me falta poquito Para hacerlo todavía más chingona Pero bueno racita Hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Espero les haya servido Raza Con este super pico Es una maravilla de pico Raza Espero nos dure muchísimo Y bueno racita Evie Kila se despide Nos vemos En el siguiente gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!